Es algo que no puedo parar las ganas de vivir y de continuar Dejar de ser un espectador, vas a estar en un sillón mirando al más allá Te engañas a ti mismo y a los demás, te han hecho creer que no se puede hacer nada Solo hay que empezar a atar, todos tenemos un mundo en el que pensar Dios sabes que esto no va a cambiar, si te ayuda y si te esfuerzo Solo que todos tenemos que trabajar para hacer realidad nuestros sueños Es algo que no puedo parar Sabes que esto no va a cambiar, si te ayuda y si te esfuerzo Aunque todos tenemos que trabajar para hacer realidad nuestros sueños Dios sabes que esto no va a cambiar, si no lo haces tú y me quedará Te joderán a ti y a mí me joderán Pero hay muchas veces que no va a parar Es algo que no puedo parar Que todos tenemos que trabajar para hacer realidad nuestros sueños Dios sabes que esto no va a cambiar, si no va a cambiar, si no va a cambiar, si no va a cambiar